Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un dojo, de moverte no pares Si te gustó y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Si te gustó y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Máname estas ganas, me tengo de besarte, llévame contigo para siempre quedarme Llenas cada espacio de dudas al mirarte, solo tú tienes la llave para saciarme Pégala y otra vez, llora y matándome ya, siendo radiante como siempre Ella como una estrella, y yo le dijera que llegaré a amarme por el deseo Tienes cinco pies de altura, súper petit, elite, mi first peak, actriz con los demás Pero para mí, Pamela, llegó tu Tommy Lee, súper entrenada, así que tráeme todo esto aquí Yo no quiero amores, solo estos calentones, al rato puedo hacer que te abandones Mujeres hay millones y varían las opciones, nada de emociones Pero todavía no te quiten los maones Y por el momento, baila lento, poseía por dentro, demuéstrame tu talento Todos te quieren, pero yo los ahuyento, me gusta como está, no necesito Tú dame una razón por la que pueda fallarte Y te daré mis razones pa' que quieras quedarte Con la seguridad de que solo quiero amarte Y asegurar que nada va a faltarte Dame la oportunidad de conocer tu cuerpo Que tus labios no te mienten, estoy seguido Déjame ser el protagonista de tus fantasías De frisa, nos peleamos tiempo Sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo No quiero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo No mires al reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don De moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Ah, Santos, Dinel, Tiny Revolucionario, déjame saber Si te vas conmigo, con Dinel Si te vas conmigo, con Dinel ¡ Suscribete! ¡Gracias por ver con tradition! ạcita